A este lugar hay que tenerlo mucho respeto amigos, a este cóndor Chia, hay que tenerlo mucho respeto y para eso nosotros hemos traído sus dulces Se nota un cóndor, mira, cabeza por allá, la espalda por aquí, las alas por aquí Cuando tú tengas fe a esta piedra, a este cóndor, pues todos tus deseos se cumplen Por eso tengo mucho respeto, es muy poderoso Cuando el operador venía limpiando toda esta pampa, haciendo plataforma Y cuando ya llegaba ahí, llegó el turno de irse a la tarde a la casa Llegó en la noche, lo reveló y le dijo, ¿sabes qué? ¿Por qué me estás moviendo? ¿Por qué piensas retirarme de mi lugar? Esto es mío, esto me pertenece, dijo el cóndor petrificado Y lo advirtió en esa noche, lo dijo Si tú me mueves de mi lugar un poco más, me pago con tu vida, dijo Es por eso que nadie lo ha movido a este lugar, amigos Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más para su canal favorito Salvador Nos encontramos en esta ocasión entre el variante del distrito de Yata Y el centro poblado de Porvenir, en esta ruta Y hoy vamos a documentar un lugar enigmático Un lugar muy temible y muy concurrido Y les hablo de este lugar de Cóndor Chía En esta parte En esta parte, lo que están viendo en esta parte Esta parte es una piedra de Cóndor Y esa piedra es realmente muy temible de este lugar Ya siendo las 3 de la tarde Ya casi las 3 y media Vamos a empezar a documentar este lugar, amigos En vida real, ¿qué ha pasado? Que al momento de querer retirar esta piedra Pues muchos, casi, casi Por eso a este lugar lo tienen mucho respeto Como pueden ver, está la carretera Y esta piedra no lo pueden mover, amigos Porque esta piedra es realmente poderosa Voy a seguir comentándoles A la medida que vamos llegando a este impresionante cerro Mira, nos encontramos en esta gigantesca montaña En este hermoso valle esta tarde Así es que vamos a documentar sin miedo Y bien, amigos, ya ingresemos Aquí está la carretera Y este lugar es muy temible Porque acá lo que estamos viendo Son aguas servidas, amigos Esto y estas aguas son aguas servidas Hay un olor fuerte, amigos Y lo que les habla es de esta piedra Esta piedra, mira Esta piedra es Condor Chía Por eso mismo se le denomina a todo este valle A todo este sector Se le conoce como Condor Chía Este valle se le conoce por eso al Condor Chía Mira, se nota clarito La cabeza en esta parte El pico Y el Condor está mirado hacia allá Amigos, a este Condor Chía Hay que tenerlo mucho respeto Y para eso nosotros hemos traído sus dulces Y tenemos que darle su pago correspondiente Esto es el primer cerro Que le tengo respeto A este Condor Chía Porque realmente es muy Muy durado, amigos Así es que hay que darle su regalo Para poder seguir continuando Continuando con esta grabación Lo que le han dado a su regalo Aquí hay que darle su regalo Porque esto es el cerro Condor Chía Este, mira Se nota, vea Se nota un Condor, mira Cabeza por allá De espalda por aquí Las alas por aquí Hay que tenerle mucho respeto Mucha fe A esta piedra Porque realmente Cuando tú tengas Fe a esta piedra A este Condor Pues todos tus deseos se cumplen Por eso tengo mucho respeto Respeto a todas Las circas A todos los apus Lo tengo mucho respeto Y por eso También lo respeto a este lugar Porque Es muy misterioso Este lugar, amigos Y por este Condor Pues se llama Este lugar Todo este valle Se le denomina como Condor Chía Mira Este valle Todo este valle Que está todo hasta arriba Sí Que realmente Todo este hermoso valle, mira Y ahorita lo que vamos Vamos a tratar de explorar Toda esta parte alta Vamos a subir Vamos a explorar No sé qué encontramos Tal vez pinturas rupestres Betas de oro Dicen que hay Betas de oro A ver Vamos a ir A ver qué tan cierto Es ese lugar, amigos Y mira, amigos Así estamos Tratando de subir En la parte alta Para ver Si encontramos Las betas de oro Que nos han comentado A ver si es cierto En esa grande peña Al pie de esa gigantesca cerro Nos han comentado Que hay betas De oro Hay betas De De cobre y plata Ahora vamos a ver Si es cierto, amigos Y como pueden ver, amigos Ya acabamos de llegar Al parecer A esta impresionante Gigantesca Cueva Mira Y esta impresionante Montaña Y en esta montaña Mira Lo que nos encontramos En la primera impresión Son estas pencas Mira Alguien conoce Estas pencas Dejan su comentario Ya saben, amigos En la cajita de comentarios Deja tu comentario Para conocer Cómo se llama O cómo lo conocen En sus lugares Esas pencas Mira Mira este lugar Al parecer Que este lugar Servía Como un corral De los Voladores De aquí Mira Mira Aquí igual Tenemos Esas pencas Brancas Ya, mira Mira Esas pencas Mira, amigos Quiero que vean esto Mira Mira Esas vetas Mira Plata o cobre Mira En esa parte Hay que Adentrarnos Un poco más Al fondo Y lo que Encontramos Siempre Son Los Huesos Amigos Son los restos De los Prencas Y por qué Digo Prencas Porque En esta parte Había unas Chulpas En esta parte Igual Manera Hay una Chulpa Y para Para poder Ingresar Hay que Regalarle También También Hay que Darle Su Correspondiente Regalo Amigos Como Saben Estoy Explorando Solo En estas Montañas Inhóspidas Y las Montañas Muy Temibles De este Lugar Amigos Por aquí Hay que Darle Su Correspondiente Regalo Con Mucho Respeto A Estas Hirtas Hay que Darle Con Mucho Respeto Amigos Todos Estos Lugares Hay que Tenerle Mucho Respeto Mira Mira Esta Caverna Este Gigantesca Cueva Y mira Vamos A tratar De Explorar Por este Lugar Un Poco Más Mira Mira Ese Lugar Son Piedras Sobresalientes Una Sobre Otras Mira Mira Esas Betas Dígame Que Betas Son Esas Amigos Betas Se Puede Ser Y En Este Lugar Se Nota Más Claro Mira Esas Betas De Plata O Cobre Betas De Plata O Cobre Deben Ser Esas Amigos Y Mira Por Este Lugar También Encontramos Gran Cantidad De Las Piedras Mira Mira Quiero que Vean Esas Son Impactantes Mira Mira Estas Formaciones Impresionantes Formaciones Amigos Quiero que Vean Allá Al fondo Mira De De La Misa Manera Encontramos En Esta Parte Todo Lo Que Son Las Construcciones Mira En Esta Parte Hay Construcciones Pre Incas Amigos Hay Construcciones Pre Incas En Esa Parte Y Lamentablemente No Podemos Llegar Porque Es Es Tiene Una Altura De Cinco Metros De Altura De De Un Aproximadamente Y No Podíamos Llegar A Esas Construcciones Amigos Mira Que Están A Mis Espaldas Son Construcciones Princas Amigos Mira Y En Esta Parte Mira Encontramos Igual Las Betas Hay Gran Cantidad De Betas Amigos Hay Gran Cantidad De Betas De Plata O Cobre Así Es Que Toda Esta Zona Está Toda Esta Montañas Está Lleno De Minerales Amigos ¿Por qué Digo Esto? Porque En el Cerro Que Ven Este Lado Hay Una Cueva Ahí Hay Otros Minerales Amigos Que No Les Puedo Decir Pero Ya Saben Que Toda Esta Montaña Está Lleno De Plata Y Oro Es Así Amigos Este Lugar Vivimos Encima De Plata Y Oro Y Otro Dato Quería Contarles O Compartir Con Todos Ustedes Amigos Esta Parte En La Parte Más Alta Se Encuentra Un Sapo En Esta Parte Justo Ahí Hay Un Sapo Que Está Pegado Entre La Roca Amigos En Esa Roca Está Pegado Casi Como Algo Como Increíble Amigos Que Realmente No Sé Cómo Cómo Está Estable Ahí No Entiendo Como Si Fuera Que Estaba Todo Pegado Y Toda Esta Parte Todo Lo Que Están Viendo Y Ahí Justo Ahí Se Encuentra Una Piedra De Sapo Petrificada Amigos Me Contaba Mi Madre Finada Que Dios Lo Cuide Ahí En El Cielo Pues Muchos Ya Lo Saben Que Hace Mucho Tiempo A Causa De Lo Que Perdí Mi Madre Me Dediqué A Estas Redes Sociales Para Evitar La Depresión Y Pues Que Mi Madre Que Me Cuide Desde El Cielo Ella Me Contaba Que Venía Nuestro Chacra De Cultivo Teníamos En Shauri Que Es Parte Abaja Más Allá De Acá Dos Kilómetros Más Al Fondo Y Desde Ahí Venía Caminando Por Esta Carretera Venía Caminando A Las Tres De La Mañana Y Justo Aquí Donde Que Estoy Donde Que Me En Esta Cueva Que Está Acá Justo Aquí Ella Cuando Venía De La Carretera De Abajo Vio Que Las Almas Estaban Cantando Estaban Danzando En Este Lugar Total Dice Cómo Cantaban Cómo Danzaban Las Almas Y Mi Madre Pues Venía Por Esa Carretera Daba La Vuelta Y Se Encontraba Con La Sorpresa Que Las Almas Estaban Saltando Aquí Cantando Y Como Es Esta Montaña Y Nos A La Noche Pues 3 De La Mañana Es Realmente Temible Este Lugar Amigos Y Pues Ella Se Asustó Bastante Dice Me Comentaba Que Se Había Asustado Bastante Y Pasaba Ella Corriendo Y Sentía Que Su Cabello Se Ponía Duro Amigos Y Por Eso Ella Decía Que Todo Este Lugar Era Un Lugar De Alma Y Por Eso Lo Conocían Como Tazamaché Este Lugar Donde Que Las Almas Vivían Aquí Eso Me Contaba Mi Madre En Carne Propia Que Vivió Yo Cuando Era Muy Pequeño Y Hoy Pues Descansa En Paz Mi Madre Es Así Amigos Este Anécdota Les puedo Compartir Con Todo A Tres A A La Mañana A Este Lugar Donde Que Realmente En Esta Zona Se Vuelve Muy Tétrico Amigos Muy Tétrico Y Bien Amigos De La Manera Más Especial Quería Pedirles Que Se Suscriban Comparten Comentan Simplemente Les pido Eso Amigos Porque Recuerdan Que Todo Es Gratis Para Ustedes Al Comentar Compartir Suscribirse Me Están Ayudando Bastante A Crecer Nuestra Comunidad Y Así Me Están Motivando Para Seguir Realizando Más Contenidos Semana Tras Semana Recuerdan Que Seguirme Gracias Por Compartir Comentar Suscribirse Y Darle Like Y Llegar Hasta Esta Parte Del Video Cuídense Y Bendiciones Para Todos Que Dios Me La Bendiga A Todos Ustedes Chau Chau